¡Vamos! 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 ¡Se llama! ¡Se llama! Amardero. El Chuk pokele. Lo va a presionar. Lo abraza con la aziquilla, ya le viene. ¡Fuera los llaves! Y ahí está la jubile, Chukle. E este vestiginoso reino perdido justo. Rejuntas a la salida. Cuidado, se regresa. Cuidado al terreno de presión de todo bien hasta ahora. El cambio de sección se mete por el lado izquierdo. ¡Una joja veleda a los casillos! Y al público le gusta, y al público y aplauden al churro que se va. El churro se va a escapando, el churro nos va a estar viendo. ¡Vaya! Hay que quitarle el peligro, señores. El palco fue tremendo, el palco fue de seriedad. ¡Venga, se abrensione y se revienta sobre la humanidad del churro de Colimán! Y hay que despejar el área, compadre, hay que llevar el todo a corrales. El aplauso, mi público, creo que ya empieza a escuchar. ¡Apláudale al churro! ¡Apláudale al que me sirva de balsa muy abandos, los ojos churros! ¡Qué tensión esto del fumo de Paquete y nos veré! ¡Fumo de Paquete y, muerto! ¡Gucho por qué churros, que ha bajado! ¡Fumo de Paquete y nos veré la vuelta, la vuelta abandona, churro! ¿Dónde está el aplauso, mi público? ¡Pelea! ¡Pelea el churro! ¡Se llama la ciencia, la ciencia, la ciencia. ¡Gracias! 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 ...de la obra de hacer que el cuerpo sea el anzuelo y sea la carnada, pero claro, aguanta, me manda, creo que esto fue de lo mejor que hemos visto, a un hombre que no le tiene miedo al peligro, un hombre que le dice, ¡pum! ¡Ahhh! ¡Qué punta, todo chulisca! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Maca elazo! ¡Inhalo, muchachos! ¡Aga, ronca, vaya, se llama Manonero Tons! ...el toraso, sigue invicto, señores, este toro con el agua que sigue invicto, que toraso! ya se piensa en el mejor que viste de Michoana y por hoy para hacer la recta vamos a ver en la parte delantera en la cabecera Sergio Pelayo rapida y Sergio Pelayo Aventario Papa se va a ir y parece que le metan está recuperando se está intentando regresar a Dallego se contiene a Dallego y la está llevando toda, toda, toda bueno, vaya manera de regresar, parecía que la estaba perdiendo yo, ya la dama cantada como a perdido el cinemato ahí estaba en la tira el todo se asota el todo cae y el Dallego está en una situación ligeramente como la tira hay que sacar de la escuela vea ya de aquel lado sí, ahí está el salvamento taqueros y el payaso más famoso de México y la gran americana el sasquatch Aguanto levanta creo que a todos nos ha emocionado esta forma dramática y espectacular de hacer combinación ¡Gracias! 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 ¡Atención para hacerlo ¡No sabe cómo hacerlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.